Colombianos, los medios tradicionales de este país enfocados en manipular y mentir sobre el gobierno de Petro y en ocultar muchos temas, no han querido contar algo importante que está sucediendo, algunas noticias importantes que están sucediendo, y esto lo tratan de ocultar, medio sacan una nota, como siempre les digo, porque ellos necesitan dejar registro, ponen una nota acá, sacan una notica, pero no arman escándalo. Como si cuando por ejemplo sube el dólar, arman un escándalo terrible y culpan a Petro y dicen que se acabó el país y hay que vender a Colombia. Pues resulta que desde el Ministerio de Agricultura se están dando a conocer noticias súper, mega, importantes, porque resulta que en tiempo récord lograron titular 681 mil hectáreas para campesinos, indígenas, para que la gente produzca, para poner a producir a este país como debe ser, no se están robando las tierras, no están desapareciendo los bienes como hicieron con la sociedad de activos especiales durante estos gobiernos del uribismo de la derecha, o como hicieron con la unidad de víctimas y el fondo para reparar a las víctimas, se robaron todo, lo desaparecieron. O están algunas familias aliadas de todos estos grupos políticos de la derecha beneficiándose de todas estas tierras y bienes que le han quitado a las mafias. En solo 100 días, aunque intenten vender que supuestamente el gobierno de Petro ha sido un desastre como lo está tratando de vender, y ya les muestro, Miguel Uribe, porque está diciendo, ay, Petro en solo 100 días acabó con el país. Miren, porque uno se mete al perfil de este señor y todo es eso. En muy poco tiempo, el gobierno de Petro ha hecho mucho daño. En solo 100 días, Petro logró hacer de Colombia el país menos competitivo de la región y de la OCDE. Primero, es falso que uno pueda acabar en 100 días un país. Eso es mentira. Lo que se está viendo hoy en día es lo que viene del gobierno anterior. Es más, Duque dejó amarrados muchos temas hasta diciembre de este año. Muchos contratos del gobierno están amarrados. Por ejemplo, Duque, por ejemplo, en el tema de comunicaciones, dejaron a muchas personas del gobierno de Duque amarradas. Ustedes dicen, pero yo también, ¿por qué el tema de las comunicaciones o por qué muchos temas del gobierno fallan? Porque los dejaron amarrados hasta diciembre de este año. Y apenas en enero Petro va a poder cambiar a muchos de estos personajes. Entonces, andan de esta forma tratando de manipular, pero ocultan esto. 681 mil hectáreas tituladas. Además, que esto va a ayudar mucho en el tema de la reforma agraria. La ministra pues anunció, mostró a través de redes sociales esto que se está logrando. Importante. Mientras tanto, el uribismo desesperado. Si ustedes le preguntan, ¿pero por qué acabó el país en 100 días? No, porque subió el dólar. No, porque la inflación, cuando la inflación venía del gobierno de Duque, y Duque dejó un dólar en 4.300 y tuvo un pico de 4.600. Y hoy el dólar está en 4.800. ¡200 pesos de diferencia! ¡200! Duque lo recibió muy, muy, muy barato. Y por 200 pesos de diferencia dicen, Petro, acabó el país en 100 días. Increíble. Pero esto es lo que muestran muchos medios, o no arman el escándalo, por lo menos. Dijo la ministra, cuando dimos inicio con este proceso, la meta era que para el 15 de noviembre tendríamos esa cantidad de hectáreas tituladas, gracias a la labor de la Agencia Nacional de Tierras. Nosotros cumplimos ese objetivo cuatro días antes, pero la labor no se detiene porque continúa la titulación masiva en todos los departamentos para dar cumplimiento al punto 1 del Acuerdo de Paz de La Habana, porque Duque no cumplió con el Acuerdo de Paz, que hablaba sobre un tema de tierras. No entregaron nada, no hicieron nada, se robaron todo. Este viernes se titularon 256.000 hectáreas, que benefician a 8.833 familias. Integradas por 32.853 personas. ¡Esto es lo que les duele! Pertenecientes a 32 resguardos indígenas, ubicados en departamentos Amazonas, Caldas, Casanare, Cauca, Chocó, entre otros. La reforma agraria como parte de la reforma rural integral se está cumpliendo. Todo lo que estamos haciendo aquí es volver a poner la paz en la agenda del país. Ustedes que han sufrido las consecuencias de la guerra, dijo la ministra, cuando no se tiene legalizado el título es imposible tener acceso a las políticas públicas, es imposible tener acceso al crédito, no solo con el Estado, sino con el sector privado. Con el título se vuelve legal y puede acudir a las instituciones públicas o privadas, solicitar ayudas para producir, que es lo que básicamente el gobierno de Petro está buscando que se produzca, que pongan a producir todas estas hectáreas. Pero en un video anterior se me olvidó mostrarles esta gráfica o este dato que les tenía. Resulta que los indígenas en Colombia, las comunidades indígenas, tienen millones de hectáreas en sus manos, pero la mayoría, la gran mayoría, casi que todas, esas millones de hectáreas están en resguardos, están protegidas, no se pueden poner a producir, por eso pues reciben, siguen recibiendo hectáreas para ponerlas a producir. Pero yo quería mostrarles esto, porque Duque fue a la COP y está en redes y en todos lados diciendo que él supuestamente sí protegió el medio ambiente, que sí estaba a la vanguardia la protección del medio ambiente y de lucha contra la crisis climática. Países con la mayor pérdida de bosques primarios tropicales en 2021, esto está en hectáreas, Colombia es uno de los países con la mayor pérdida de bosques primarios tropicales, 128.563 hectáreas. Brasil con Bolsonaro, que lo apoyaba al uriismo, lo apoyaba a cabal, 1.500.000 hectáreas. Hoy el gobierno de Petro está luchando por la Amazonía, pidiendo recursos al mundo para proteger la Amazonía, para proteger al país en materia de medio ambiente, le dijo a los del Putumayo, oigan, sustituyamos los cultivos ilícitos por protección de la Amazonía, busca dejar vigencias futuras. Él habla de 200 millones de dólares para la protección de la Amazonía. Le dijo a Estados Unidos, oigan, ustedes nos van a donar unos helicópteros Black Hawk, no los utilicemos para la guerra, utilicémoslos para la protección de la Amazonía. Y ya está hablando con Lula, está hablando con todos estos países donde está la Amazonía para protegerla. Esto es lo que no cuentan en estos medios. Y sale Duque a decir, ay, nosotros hacemos todo, todo. Uy, esos indígenas son un asco. Los indígenas hoy protegen bosques. Los indígenas hoy protegen muchos territorios de Colombia. Esas son las hectáreas que ellos tienen, por eso siguen recibiendo hectáreas, para producir alimentos. Y el gobierno impulsa eso, ayuda a bajar el precio de la canasta básica familiar, a reducir el hambre, a diversificar la economía de nuevo, y a ponernos a producir y a darnos soberanía alimenticia. Los dejo con estos daticos interesantísimos, para que los guarden por ahí. Pero continuemos. Ojo a este video que publicó la ministra. Qué bonito, qué bonito. Esto es lo que deja el gobierno de Petro con la ministra Cecilia López. Siento muy agradecido por la Agencia Nacional de Tierra por verme mandado esta bendición. El día de mi cumpleaños, que me siento cumpliendo años hoy. Así que me siento muy agradecido por nuestro nuevo gobierno, que ha adelantado muchos proyectos para el campesino, como nosotros. Tantos años esperando este documento, y no me había llegado. Gracias. Me siento muy agradecido. Como la ven tantos años esperando ese documento, y no le había llegado. Y es que miren los datos que da Wilson Arias. Quiero recordarle a la derecha que del millón de hectáreas que dejó Iván Duque en el fondo de tierras, solo el 2% de las tierras están desocupadas y disponibles para entregar. Por lo tanto, sí necesitamos recuperar los baldíos ilegítimamente ocupados por los acaparadores. ¿Y cuáles son los acaparadores? ¿A quién le tocó devolver un baldío recientemente? A la finca Lubérrimo. Le tocó devolver un baldío. Y dejaron un poco de tierras, en el fondo de tierras, pero solo el 2% están disponibles para entregar. Muchos de los bienes de las mafias, como les digo, tierras como estas, están siendo ocupadas por familias, por gente de la derecha, usufructuadas, sacándole todo el provecho. Y estos gobiernos hacían los de la vista gorda o permitían todo eso. Otro tema importante, que no lo cuentan en los medios. Histórico. Esto lo publica el Ministerio de Ciencias. Se destinarán 111 mil millones para combatir el hambre desde la ciencia en Colombia. Dice el ministro Luna, Me comprometí a abrir durante los primeros 100 días de gobierno del presidente Gustavo Petro una convocatoria que aporta soluciones desde la ciencia, tecnología e innovación frente a uno de los principales desafíos de nuestro país, lograr la soberanía alimenticia y prosperar por el derecho a la alimentación. Tenemos una convocatoria por 111 mil millones del Sistema General de Regalías que espera, a través de la ciencia, fomentar un agro que dignifique al campesino, empodere a las jóvenes y mujeres rurales y combata el hambre en el segmento más marginado de nuestros territorios. Esta iniciativa apoyará proyectos en investigación, desarrollo tecnológico e innovación que contribuyan a mejorar la disponibilidad, acceso, uso y estabilidad en la producción de alimentos y a su vez se enfoquen en fortalecer capacidades regionales para un campo productivo y sostenible. Esto es dignificar el campo, esto es impulsar el agro, tecnificar el agro, porque la van a meter investigación, tecnología e innovación al agro, además del subsidio del 100% a los productos que sean para la canasta básica familiar, básicamente para el tema del hambre, o sea, productos que consumen todos los colombianos como la papa, la cebolla, el maíz, el aguacate, entre otros, pues van a recibir subsidios del 100%. Todo eso se está dando en el gobierno. A mí me parece curioso cómo lo buscan ocultar. Otra cosa, ah bueno, pasemos a este tema de tierras que reveló Daniel Coronel, porque resulta que la Contraloría, y esto lo oculta Duque, encontró más de 300.000 hectáreas incautadas aptas para la reforma agraria. La Contraloría, impulsado por la Sociedad de Activos Especiales, por el gobierno de Petro, les tocó ponerse a trabajar a buscar todas esas tierras que no aparecían, o que estaban ahí, pero no había una base de datos concreta al respecto, le tocó a la Contraloría ponerse a trabajar. Estas tierras están arrendadas, ocupadas sin pago, simplemente desocupadas, abandonadas, como siempre. La DIARI, que es como la División de Inteligencia de la Contraloría General, revisó la base de datos entregada por la SAE y la contrastó con títulos, información, georreferencia y aerofotografías. También encontró que muchas de las propiedades estaban inventariadas bajo unidades de medidas diferentes, hectáreas, fenegadas, cuadras, varas, etcétera, y lo que hicieron fue ponerla solo en hectáreas. Por alguno de estos motivos excluyeron alrededor de 3.000 propiedades, pero quedaron 5.400, sería, que suman 310.000 hectáreas de tierras aptas para producción rural. Esto en plata blanca quiere decir que el Estado ya tiene poco más del 10% de la tierra que planea comprar a Fedegán que calculan 3 millones de hectáreas. Esta es una de las primeras conclusiones de la Contraloría que trabaja en un informe sobre posibles actos de corrupción en el manejo de bienes sujetos a procesos de extinción de dominio. Si no es porque llega el gobierno de Petro, cambian todo este tema de la SAE, cambian el Ministerio de Agricultura, cambian todos estos ministerios, toda esta gente, no nos enteramos de esto. Miren, en un ratico todo lo que les he mostrado sobre tierra, sobre el proceso agrario, cómo van a invertir pero esta noticia para finalizar está mucho mejor. Buenaventura celebra el primer mes de paz en mucho tiempo desde la terraza bueno, esto es un informe que da la silla vacía pero resulta que la gente está contenta en Buenaventura porque gracias al gobierno de Petro y su propuesta de política de paz se ha logrado paz en Buenaventura. La paz a la que se refiere Montana inició el 2 de octubre de este año cuando Chotas y Espartano sellaron un partido con un partido de fútbol el acuerdo para dejar de matarse lo hicieron como un gesto de buena voluntad para sumarse a la política de paz total de Petro que les ofrece una política de acogimiento judicial para que pacten con la justicia un sometimiento colectivo ¿cómo la ven? con penas reducidas y quedarse con un porcentaje de sus activos pero la gente está contenta en Buenaventura que ha sufrido tanto la guerra están contentos porque ya se empieza a hablar de paz esto es lo que los medios quieren ocultar lo que el uribismo quiere decir ¡qué desastre ese gobierno de Petro! no señor Uribe miren como están las cosas colombianos hasta acá este video gracias por ver nos vemos en el próximo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!